De lunes a viernes, pues unos 30 kilómetros a la semana, o 40, dependiendo de si se animan aquí los compañeros, hacemos algunos más. Eso de, no, eso, caminas tres días a la semana. No, tres días a la semana no llega. Por lo menos cuando ya estás diagnosticado. Pero bueno, que el ejercicio físico es importante, pero la alimentación es más. Yo estuve mucho tiempo medicándome con pastillas y el problema no mejoraba. Fue cambiar a la insulina y como del día a la noche.